Mi nombre es Berenice Morales Guerrero, soy gerente administrativa de esta empresa, se llama Conservas y Productos de Guasoxingo. Yo siempre he defendido que Guasoxingo es la cuna de la sidra. Mi nombre es Oscar Morales Damián, tengo 25 años, soy originario de Guasoxingo y nosotros tenemos una empresa que se llama Agroindustria Santa Cruz, donde elaboramos además de sidras, conservas, jugos de frutas de la región que son los berries, que es el frambuesa, arándano y zarzamora. Mi familia tiene ya casi 90 años, desde 1936 soy la cuarta generación de una familia de sidreros. Agroindustria Santa Cruz Mi nombre es Erika y represento a Sidra Suami. Si ustedes vienen, se van a encontrar lo que es historia, tradición, mucho sabor y sobre todo se van a divertir. ¡Nos esperamos! 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 ¡Nos esperamos!